hola hola bienvenidos es un placer saludarlos aquí en sacerlina gr corte y confección el día de hoy les voy a presentar la segunda parte del pantalón con pliegues la semana pasada les mostré cómo hacer el patrón pero déjenme decirles que es importantísimo saber no sólo hacer el patrón sino también el corte y la confección sobre todo para nuestros amigos principiantes saben por qué es importante el aplomo a la hora de cortar nuestro pantalón por dónde se debe de iniciar a cerrar bueno esto y otras cosas más les mostraré el día de hoy porque estoy segura que nadie se las ha compartido así es que los invito a que se queden si ustedes nos visitan por primera vez y aún no tienen la clase del patrón no se preocupen se las voy a dejar aquí en la descripción del vídeo así es que qué les parece si empezamos a cortar voy a estar trabajando a escala tanto el corte como la confección para que ustedes vean todos los detalles me han comentado que en la tela negra a veces no se ven así es que en esta ocasión voy a coser con hilo blanco para que ustedes puedan verlo mejor en el delantero voy a marcar la línea de aplomo o quiebre desde la altura de tiro hasta la cintura que esté bien escuadrado ahora en la parte de atrás no hemos marcado nuestra línea y esa también es muy importante cómo lo hacemos en la parte de abajo centrando nuestro patrón recuerden que el delantero no tiene costuras tenemos que poner la línea en lo que aumentamos de bastilla y en la parte de arriba lo vamos a hacer de la siguiente manera igual como lo hicimos en el delantero lo que mida de lado a lado recuerden que dejamos dos centímetros en el tiro y dos centímetros en el costado para costura así es que exactamente a la mitad vamos a medir nuestra línea de aplomo y vamos en escuadra a marcar esas dos líneas en escuadra que nos quede bien bien derechito hasta donde nos dé y aquí aquí y escuadramos estas dos líneas de aplomo son importantísimas la tela con la que voy a estar trabajando mide 1.50 de ancho y ahorita la tengo doblada a la mitad este es nuestro hilo de la tela lo primero que ustedes tienen que hacer es escuadrar su tela cuando la compramos casi por lo regular no viene bien parejita así es que la tenemos que escuadrar empezamos marcando nuestro delantero ahorita pueden decirme ah pero yo he visto que hay personas que la marcan con la tela abierta también la pueden marcar con la tela abierta pero yo aquí me evito cortar cuatro piezas porque de una sola vez corto las dos siguiente paso el primero que voy a cortar es el delantero recuerden que no le vamos a aumentar costuras lo vamos a cortar tal cual solamente aumentaremos un centímetro en el tiro y un centímetro en la cintura ok vamos a hacer lo siguiente nuestro aplomo es una guía importantísima para que nuestro pantalón no quede torcido de la pierna sobre todo se nota más en el contorno bota o bajo es donde se nota más cuando un pantalón está mal cortado ¿qué vamos a hacer? nuestra línea de aplomo tiene que coincidir con nuestro hilo de la tela ¿cómo? que lo que mida desde la cintura hasta el borde de mi hilo de tela que en este caso son 18 centímetros recuerden que estoy trabajando a escala aquí me da 18 centímetros en la parte de la bota o bajo me tiene que dar también la misma cantidad debo de mover a donde me dé exactamente la misma cantidad desde la bastilla hasta la cintura me debe medir exactamente lo mismo recuerden que en este vamos a dejar solo un centímetro en el tiro y un centímetro en la cintura en lo demás no vamos a aumentar costuras así es que yo aquí lo voy a aumentar de verdad vale la pena que se queden hasta el final del video porque van a aprender muchas cosas que estoy segura que nadie les ha comentado me gusta ponerle aquí una marquita a lo que es el centro en la cintura y otra marquita en la bastilla haremos un piquete o muesca en la altura de la rodilla de ambos lados incluso si ustedes quieren pueden marcarlo totalmente ya sea que pongan un hilván y por el lado derecho pongan esta misma marca es opcional lo que a ustedes se les haga más fácil voy a mover un poquito la tela para marcar la parte trasera la parte trasera obviamente si yo la pongo así no me va a salir entonces tengo que girarlo para de esta manera aprovechar mi tela recuerden que estoy trabajando con un ancho de tela de 1.50 entonces aquí puede ir pegadito porque recuerden que este ya ya está listo y vamos a marcar la parte posterior de igual manera nuestra línea de aplomo tenemos que checar que otra vez nos dé si aquí me da 27 centímetros un ejemplo porque ahorita la puedo mover hasta mi línea de aplomo de la cintura me tiene que dar 27 pero no me da me da 25 entonces voy a girar este un poquito a que me dé 25 y vuelvo a revisar que me dé 25 ahí está me da los 25 ahora sí lo marco recuerden que ya tiene aumento de costuras entre pierna, costado, bastilla solo dejo un centímetro en el tiro y un centímetro en la cintura recuerden también marcar el centro de su línea de aplomo o quiebre así como marcar la altura de rodilla para hacer una muesca o piquete ahorita que lo cortemos si lo desean también pueden dibujar su línea de aplomo pero eso lo vamos a hacer también por el lado del derecho ahora sí ya que están marcados recortamos vamos a preparar nuestros delanteros para poner la bolsa ¿qué hacemos? del costado hacia la cintura marcamos dos centímetros porque es lo que queremos nosotros que quede de separación del costado y de la bolsa abertura de la bolsa recuerden que yo marqué 15 centímetros pero vamos a agregar un centímetro más que fue el que pusimos de costura entonces son 16 centímetros y los marcamos en una línea inclinada y eso se lo vamos a quitar a nuestro costado seguramente aquí seguramente aquí les van a surgir preguntas porque porque quitamos los dos completos y no dejé costura bueno recuerden que cuando nosotros hagamos nuestro pantalón nuestra bolsa vamos a agarrar todavía un centímetro más entonces ya quedó de separación tres pero también vamos a tomar un centímetro por todo el costado para cerrar con la parte posterior entonces nos quedaron tres pero vamos a cerrar a uno nos quedan exactamente los dos centímetros que nosotros queremos que quede de separación así es que no se me espante ahora vamos a las bolsas de nuestro pantalón yo las voy a cortar de la misma tela cortaremos dos piezas de cada patrón si ustedes la van a cortar de forro igual deben cortar dos y dos y aparte las vistas que sí deben ser de tela aumento de costuras nosotros vamos a aumentar lo mismo que en el pantalón en los costados no aumentamos nada aumentamos un centímetro por todo el contorno interior y también en lo largo del tiro en el frente aumentamos un centímetro así como un centímetro en la cintura en nuestros delanteros en la parte donde irá la bolsa en la línea inclinada les recomiendo que pongan una entretela adherible para que no se estire y por lo tanto no se deforme nuestra bolsa usamos el forro 1 y lo vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser a un centímetro ustedes verán que yo aquí coso a medio centímetro pues recuerden que estoy trabajando a escala aquí hay dos opciones poner puntada puntada de asentar para que quede oculta o planchar bien y poner una sobrecostura ahora sí que ahí va a depender del gusto de cada quien yo voy a poner una puntada de asentar recargando todas las costuras hacia el lado de mi bolsa y poniendo una costura de 1 a 2 milímetros a la orilla tomamos una pieza del forro 2 y vamos a cerrar a un centímetro por toda la orilla interior ponemos over o zig zag ustedes pueden hacerlo de manera que la costura quede escondida dentro de la bolsa pero como en mi caso mi tela va a ser muy delgada no quiero que se note tanto la bolsa por lo tanto para que quede más delgadita la hago de esta manera y lo mismo haremos con el otro lado aquí yo ya marqué de donde puse el piquete que es el centro de mi pantalón o el aplomo los 4 centímetros que dejé para mi pliegue para poder fijarlos pero si ustedes dicen yo no quiero un pliegue yo quiero dos pues tenemos suficientes centímetros recuerden que dejamos 4 así es que pueden hacer un pliegue de 2 y luego otro pliegue de 2 aquí ya va a ser a gusto de ustedes pero esta es la opción si quieren 2 pliegues yo lo que voy a hacer es solamente fijarlos a medio centímetro de costura para que no se muevan voy a planchar y voy a fijar en el costado también lo que es mi forro con el costado del pantalón lo que vamos a hacer aquí en el frente será fijar nuestra bolsa con el frente un consejito no la van a fijar completamente besándose las 3 telas sino lo que es el forro lo van a recorrer ligeramente aquí se ve pues menos porque es a escala pero pueden recorrer hasta medio centímetro para que quede más largo el frente ¿por qué? porque cuando pongamos el cierre no queremos que esto quede jalado así es que vamos a dejar un pequeño flojito y vamos a fijar esto lo haremos en ambas bolsas y ahora sí ponemos over o zig zag en el tiro la entrepierna y costados desde la cintura hasta la bota una vez que ya tienen over y zig zag tanto la parte delantera como el posterior lo que vamos a hacer es enfrentar una parte posterior con una parte delantera enfrentándolos derecho con derecho por el costado y vamos a empezar a cerrar desde la bota de la bota hacia arriba y vamos a cerrar a un centímetro no nos debe sobrar ni de faltar aquí está el piquete que hicimos en la rodilla y debe de coincidir con el piquete que hicimos en ambos lados vamos a abrir costuras con la plancha y lo mismo hacemos con el otro lado ya lo cerramos de los costados ahora enfrentamos esta pieza una sola pieza la que unimos en el costado la enfrentamos de la entrepierna derecho con derecho y obviamente vamos a cerrar otra vez de abajo de la bota hacia arriba a un centímetro abrimos abrimos costuras con la plancha y lo mismo hacemos con la otra parte del pantalón ya tenemos listas las dos piezas cualquiera de las dos una de las dos las vamos a voltear por el derecho y la otra la vamos a mantener por el lado del revés y vamos a introducir una pieza la que está por el derecho a la que está por el revés aquí vamos a hacer coincidir el tiro vamos a poner un alfiler de verdad que hacer un pantalón no es nada complicado solo es cuestión de ir siguiendo los pasos para que nos quede bonito ubicamos cuál es el lado del frente y vamos a marcar lo que es nuestro cierre yo aquí lo voy a dejar de 16 centímetros así es que estos centímetros no los voy a coser checamos que estén derecho con derecho delantero con delantero posterior con posterior y vamos a coser a un centímetro vamos a cerrar las pinzas traseras también podemos abrir de una vez las costuras con nuestra plancha lo único que vamos a sacar es la pieza que metimos y está cerrado completamente nuestro pantalón de los costados la entrepierna y los tiros aquí nos vamos a saltar el paso de poner el cierre porque yo ya se los compartí pero para quienes sean nuevos en el canal se los dejo en la descripción del vídeo para que puedan poner el cierre yo le planché el quiebre para que ustedes vean que bonito queda va a quedar exactamente como ustedes lo pidieron con la parte delantera más angosta que la parte posterior nuestra bolsa queda perfecta también nuestro pliegue al llevar al forro a la medida que nosotros queremos nuestra cintura eso permite que este no se mueva si ustedes siguen todos los pasos no les va a quedar torcida la bota les va a quedar perfecta con una caída bonita miren no se va a torcer ni nada por el estilo voy a pegar la pretina a mi pantalón al que es de tamaño real y hice lo siguiente corté un rectángulo de 9 centímetros de ancho en un lado puse over o zig zag lo planché a la mitad no se les olvide poner entre tela yo lo hice en dos partes para ahorrar tela pero calculando que esta pieza me quede en la costura central de la parte posterior cuánto dejamos de largo es el contorno total de cintura y yo dejé 5 centímetros extras de cada lado ahora yo voy a pegar presillas esto es opcional si ustedes así lo desean yo lo que hice fue cortar rectángulos de 3 centímetros y medio de ancho por 12 centímetros de largo los cosí a medio centímetro los volteé y los planché ahora dónde los voy a pegar el primero lo voy a pegar enseguida del primer pliegue el segundo a la mitad de lo que mide entre el costado y la pinza y el siguiente en el centro de la costura de mi pantalón y esto lo hice también en el otro lado pero como les digo es opcional derecho con derecho del pantalón obviamente aquí tiene que ser con este aumento que les dije que le dejé de ambos lados y voy a coser exactamente desde donde inicia la cintura de mi pantalón y voy a coser a un centímetro vamos a quitar los alfileres y vamos a planchar para que quede plana nuestra costura antes de cerrar la pretina en el caso de que ustedes vayan a poner broche si van a poner ojal no es necesario que hagan este proceso pero si van a poner un gancho o un broche entonces tienen que hacerlo antes de cerrar la pretina yo aquí marcado a la altura de mi cierre y he centrado para poder poner mi broche si ya pegaron su broche lo que vamos a hacer es lo siguiente del lado del broche pequeño vamos a girar y vamos a cerrar nuestra pretina y del otro lado también hacemos lo mismo pero aquí vamos a hacer un poquito diferente el siguiente proceso vamos a doblar como enfrentar derecho con derecho nuestra pretina vamos a pasar por donde termina la costura giramos las enfrentamos bien y vamos a pasar a coser por donde estaba nuestra costura unos 5 centímetros quitamos las esquinas esto con la intención de que en esta parte de aquí no nos estorbe esta vista que va a quedar por todo el contorno del pantalón o de la pretina listo con un pie de cierre normal el izquierdo vamos a ir bien pegaditos a la pretina bien bien pegaditos sin subirse a la pretina nada más besándola besando la costura lo más pegadito ahora vamos a hacer un remate a todas las presillas abajo de la pretina a medio centímetro espero que alcancen a ver este detalle nosotros tenemos nuestra presilla pero no la vamos a estirar no la vamos a estirar sino vamos a dejarla flojita como unos 2 o 3 milímetros flojita sin estirar y vamos a dejar aquí una marca y vamos a cortar a que nos quede un centímetro y así vamos a hacer con todas las presillas hacemos lo siguiente la bajamos y vamos a coser a medio centímetro que ligeramente quede abajo de lo que es nuestra pretina así que no se vea que no salga completamente sino poquitín que quede abajo la vamos a coser a medio centímetro a nivel de la pretina no me gusta trabajar con hilos perdón ya que lo hicimos regresamos nuestra pretina y con mucho cuidado la vamos a coser pero fíjense si a ustedes se les hace más fácil por el lado del revés de la pretina lo pueden hacer si pueden mover su presilla con facilidad pues es mejor por el interior vamos a coser nuevamente ahora sí en la orillita de la pretina este es el objetivo que nos quede limpia que nos quede bonita un terminado fino y así queremos que todas las presillas nos vayan quedando cuando terminemos todas las presillas las vamos a aplanar con la plancha la línea de cierre la subimos hasta la pretina para los que van a poner ojal es el momento de que hagan el ojal y pongan su botón ya solo nos falta hacer la bastilla así es que les recomiendo que pongan over o zig zag por todo el ruedo y pueden marcar su bastilla de dos centímetros con la plancha y la pueden hacer a mano o en la máquina ya quedó terminado nuestro pantalón pueden ustedes plancharle el quiebre o no de las dos formas se va a ver muy bonito espero les haya gustado si fue así no se vayan sin regalarme un me gusta los invito también a que se suscriban y activen su campanita de esta manera sabrán cuando hay una nueva clase y recuerden que es totalmente gratis no se les olvide compartir porque de esta manera ayudamos a nuestros amigos colegas que buscan una idea como esta ahora sí pasamos a nuestra parte favorita ¿les parece si vemos cómo se ve puesto? un saludo un saludo un saludo